Y ahora, me toca a mí otra vez. ¿Cómo te sientes? Grupo 7, les pedimos a... Asociación Perú Calisteña Renzo C. Carlos Y Mike Najá Al escenario ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós, a ti y te, a mi barca, se los que no se... ¡Sócrí, a mi barca, se los que no se... ¡Tiene que ir a la luz, a mi barca, se la... ¡Papá, me he ne pensado! ¡Fíjate que te... ¡Adiós! ¡Santa vez que os... ¡Hasta vez que os... ¡Tiene la vez que os... ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Hola! ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches! ¡Hermosos! ¡Me encanta tu baile! ¡Qué lindo volver a verlos! ¡Volver a recordar! Todo lo que hicieron, que nos presentaron Realmente un orgullo para nosotros los peruanos Que hay mucho, muchísimo talento aquí en el Perú Gracias Cuéntame, mi querido grupo de la Asociación Perú Calistenia ¡Chimpum! ¡Eso! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les recibió el callao por allá? Cuando pasaron a esta etapa del concurso Nos sentimos muy motivados y nos recibieron con los brazos abiertos Nos felicitaron, mi familia me felicitó y a mis compañeros igual ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría me da! ¡Y mi querido Renzo! ¿Cómo se siente estar allá arriba? Eh, se siente bien ¿Hace frío o no? Más o menos Más o menos Pero se siente bien ¡Meseando terreno a sus zapatitos! ¡Sí! ¡Ay sí! ¡Meseando terreno a sus zapatitos! Me quedan apretados ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? De acá para acá nervioso De acá para acá adormecido ¡Ay! ¡Se va! ¡Cuántas horas ya! ¿Y cómo te dijo tu familia, tus amigos? Bueno, mi familia, mis amigos y amigas acostumbrados Ya ellos ya saben que siempre estoy por aquí y por allá haciendo algo Y bueno, en esta oportunidad aparecí acá en la tele Para presentarles un poquito de mi arte, ¿no? Así que nada, eso estoy haciendo acá ¡Ay! ¡Gracias mi querido Renzo! Y el guapísimo Mike Nahá Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias Siempre contento de volver a verte ¿Qué dijo tu gente? Todos no lo podían creer De hecho, cuando yo empecé a estudiar danza árabe Nadie sabía, era un secreto Hasta que yo les dije que iba a estar acá en este espectacular programa Cuando me vieron, dijeron ¡En realidad eres tú! Ay, bueno muchachos Ha sido un placer realmente haberlos tenido acá y volver a verlos En esta oportunidad Solo una persona o un grupo pasará a la semifinal La persona o grupo que yo mencione Será la persona que pasará a la siguiente etapa Y en esta oportunidad La persona o grupo que pasa a la siguiente etapa Es La asociación Perú Calestina ¡Bienvenidos a la serie final! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Avenzo y a Maiz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Me siento feliz y contento por siempre distribuir arte! ¡Chao gente! ¡Excelente! ¡Pero volvernos a ver hasta luego! ¡Bienvenido a la Copa! ¡Bienvenido a la Copa! ¡Bienvenido a la Copa!